Janito y María Ester, porque se encuentra con nosotros Nancy Parra, conductora del programa Cuento Contigo, ya con una nueva campaña para Andreita Fernández, que realmente lo necesita bastante. Últimamente le han ocurrido muchas cosas lamentables para que nos comentes un poco, Nancy. Bienvenida a nuestro matinal nuevamente. Gracias, Cristiancito. Bueno, sí, la verdad que un besito grande para todos. Y estoy que me voy para ese lado. Pero, mire, Janito le trae un regalo. Qué rico. Le traigo ahí para que disfrute, póngalo en usted. Ya, pues. Ese es para mí y ese es para usted. Ah, ya, me partiste ya. Lo dejamos acá en la mesita, para que después se lo... Cuéntenos un poco el caso de Andreita Fernández, para que lo conozca la gente que ve nuestro matinal también, Nancy. Bueno, la verdad que Andrea Fernández es una chica, ¿cierto?, que un día X salió feliz de su casa a hacer deporte con su hija. Iba a Zumba y esto ya hace un año en Salvador Alléndez hubo un tremendo accidente que yo creo que muchas personas se deben recordar donde colisionaron como ocho vehículos al final. Y, bueno, Andreita Fernández quedó parapléjica y quedó para siempre parapléjica. O sea, no va a volver a caminar con ninguna operación ni nada. Entonces, es ahí donde nosotros, como Cuento Contigo, nos quisimos hacer parte de esta campaña, ¿cierto?, donde ya la estamos culminando porque ya vamos a empezar el miércoles la próxima. Ya. Entonces, ¿de qué forma podemos ayudar a Andreita? Andreita es contadora, ¿ya? Ella trabaja en su cama, hace todas las contabilidades, hay empresas que se han contactado con ella, ¿cierto?, y ella está trabajando. Y luego ella va al centro a hacer todos los trámites de impuestos internos, el banco, qué sé yo. Pero ahí también quiero hacer un alto. Nosotros hicimos en esta campaña una solicitud de las personas que pudieran tener transporte, ¿cierto?, que pudieran cooperarle con unos seis viajes en el mes, ya que ella gasta mucha plata en bajar y subir. Muy bien. Increíblemente, bueno, ella se compró un autito, ¿cierto?, un autito del año 2005, un B16, y ¿sabes tú que se lo habían robado antes de noche? ¿Y cuánto llega, hace cuánto había comprado su auto ya? Hace un par de meses. Un par de meses solamente. Un par de meses, claro, un autito usado, ¿cierto?, para... Ya, de segunda mano, claro. Claro, de segunda mano, cosa de bajar un poco el gasto, porque en el fondo el tener que ir a buscarla es muy difícil el acceso. Nosotros estamos viendo imágenes ahí, en algún minuto van a salir el acceso donde ella vive, es muy difícil. Entonces tienen que ir a buscarla, una persona, ¿cierto?, y traerla al centro, bajar su silla de ruedas. Tú sabes que muchas veces la gente no es tan inclusiva, no es tan solidaria en ese sentido. Le cuesta muchísimo. Y bueno, nosotros lo que hemos solicitado es que la ayudemos en insumos. En insumos, que es lo que más necesita ella, es lo que más ocupa. Es lo que más necesita, claro. Ella todos los días se sondea, ¿cierto?, trae la orina y ocupa sondas Nelaton. Por ahí salieron recién las imágenes, se llaman sondas Nelaton. Aproximadamente en el comercio cuestan como 500 pesos. Pero si sumamos, ella aproximadamente ocupa 6 diarias, de 4 a 6. Entonces estamos hablando que diarios son 3 mil pesos. Es mucha plata, y eso es por siempre. No, eso es totalmente cierto, Nancita. ¿Y realmente cómo ha sido la reacción de la gente, la aceptación con respecto a la campaña? ¿Cómo se ha portado? Mira, la gente se ha portado muy bien. Han habido personas que tienen su empresa, ¿cierto?, que la han llamado para darle trabajo. Que ella trabaja en su camita. Bueno, don Alex Ramos, que es un empresario de nuestra ciudad, que yo siempre lo destaco, y él se enoja. Ya. Siempre lo destaco, ¿por qué? Porque lo que... Es verdad, porque no es primera vez que lo nombra, así a él siempre le ha gustado ayudar en el anonimato, digamos. Sí, por supuesto. Usted es la porfeita que lo resalta también. Claro. Es que es bueno resaltar, Cristian. Sí, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Las empresas en nuestra ciudad son muy apretadas. No están de repente como muy concentradas en ayudar a quien más lo necesita. Las empresas, el éxito se debe a toda la gente. Así es. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde nosotros apuntamos a hacer un llamado. Andréita Fernández la pueden encontrar en su Facebook, ¿cierto? O la pueden encontrar en nuestro Facebook, Cuento Contigo. Ya. Ya, donde se pueden meter, buscarla ahí en el video. Está el video de ella, de la campaña. Por lo tanto, se puede comunicar con ella de esa forma también. Entonces la idea es ayudarla con sondas, pañales desechables, porque la municipalidad, si bien es cierto, la corporación le ayuda, no le dura el mes completo. Claro. Le dura la mitad del mes. Es ahí también donde nosotros hemos estado en conversaciones con la Corporación Municipal de Desarrollo Social, donde le solicitamos que a lo mejor ampliaran un poquito, ¿cierto? La cantidad de pañales que pudieran entregar. Claro. Entonces ella siempre va a estar ocupada, siempre va a necesitar la ayuda de alguien. O sea, les cambió la vida, pero completamente a una familia. No, lamentable accidente. A una familia completa. Ella iba con su hija de 14 años en una camioneta, ¿cierto? Donde su hija también estuvo unos meses que quedó igual que una guagua. Gracias a Dios, ella ya está bien, está mejor. Quedó con algunas secuelas, pero leves, leves en comparación a lo que le pasó a Andreita, ¿cierto? Que ya no va a poder caminar. Entonces nosotros debemos ser sensibles ante esta campaña y bueno, también hacer hincapié en algo. Yo soy súper sincera en decir las cosas porque de esa forma uno es transparente. No me gusta que la gente llame y se comprometa a ayudar y no lo va a cumplir. No es por mí, es por la persona, ¿cierto? Que está al otro lado. Es la persona que necesita. Muchas veces se hacen expectativas, ¿cierto? Que no se cumplen. De hecho, quizás por eso, Nancy, a lo mejor buscaste esta opción de poder llamar directamente a Andreita y poder hacer las donaciones personalmente. Claro, que vayan. Porque a veces lo que pasa es que las empresas o personas se comprometen y nosotros como rostros o como personas que estamos dando la cara, damos la donación al aire y después lamentablemente por cualquier razón no se cumple y somos nosotros los que quedamos mal. Así es, así es. Entonces fue por eso también que buscaste esta idea de poder hacer estas donaciones personalmente, directamente con Andreita. Así es, Cristiancito, tienes toda la razón. Y la verdad que es ahí donde te digo que yo hago el llamado a que cuando uno se compromete, cumpla. Y si no puede, la verdad que no se comprometa, no importa. Otra persona tendrá que suplir, ¿cierto? Esa ayuda. ¿Hasta cuándo dura la campaña? No, nosotros ya terminamos la campaña de Andreita. Ahora terminamos la campaña de Andreita. Métese a nuestro Facebook Cuento Contigo y puedo ubicar a Andreita y ahí poder comunicarse con ella. Nosotros comenzamos este jueves, ya lanzamos la última campaña de nuestro programa. Del año se podría decir, ¿no? Claro, del año, de la temporada. Terminamos el 20 de diciembre, por lo tanto nos vamos a lanzar el próximo jueves con la campaña para ayudar al hogar de Don Oriones. Fantástico. Vamos a necesitar pañales, que nos apoyen con pañales desechables. Es increíble, nosotros ayer fuimos al hogar de Don Oriones, donde ocupan 7.000 pañales mensuales. Todas las personas que están ahí son dependientes, totalmente dependientes. Por lo tanto, ya el jueves vamos a estar la próxima semana para que ustedes me apoyen, ¿cierto? Mostrando imágenes del hogar de Don Oriones. Usted sabe que tiene las puertas abiertas totalmente de nuestro matinal para cualquier campaña, cualquier difusión que tenga del Cuento Contigo. Y una actividad, o sea, una campaña que siempre se hace con el Cuento Contigo a fin de año, que dura un poquito más, obviamente. Y obviamente va en ayuda a los que más necesitan, sobre todo en esta fecha que uno... Increíble, ¿sabes qué? Es muy emocionante, Cristian, muy emocionante ir al hogar de Don Oriones. Y también vamos a tener 50 sobres. Cuento Contigo se va a hacer responsable de 50 sobres, que son 50 regalitos de Navidad. Pero son regalitos no de gran valor, precio. Yo creo que se le da lo mismo. Por ejemplo, un pijama. Claro. Entonces, nosotros vamos a tener esos 50 sobres acá en el Cuento Contigo. Puede venir a retirarlos a partir de... Yo creo que del jueves ya vamos a tenerlos listos. Mira qué lindo. Maravilloso. Y bueno, también aprovecho. Hoy voy a aprovechar todas las instancias. Y no mucho también, porque en esta campaña quizás no muchos de los abuelitos, también de la tercera edad, son visitados también en esta fecha. Es que vas a conocer la historia, nosotros vamos a tener la nota el jueves. Hay unos pequeñitos que te parten el alma, Cristian. Te parten el alma porque los papás los dejan y nunca más los han visto. Claro. Entonces no tienen la posibilidad de pasar una Navidad como corresponde en familia. Sí, es increíble. Hace una campaña bastante emotiva, bonita también y transparente que hace el Cuento Contigo para poder ayudar a las diferentes personas del hogar Don Orione. Entonces yo creo que se va a dar la posibilidad y seguramente en las notas que vamos a ver que tú nos vas a traer a través del programa, vamos a poder ver la sonrisa de muchos pequeños que quizás en muchas Navidades no lo han pasado bien. Oye, bueno, ahí también hay chiquititos que asisten a la Teletón. Claro. Conocimos varios casos que de verdad van a impresionar. A uno le da mucha pena ver a una persona, a un bebé sobre todo, dejarlo tirado por años y pensando que a lo mejor se iba a morir y resulta que el niño tiene 10, 12 años y aún sigue ahí. Claro. Y a veces ni siquiera los padres saben que está bien. Qué terrible. Nancita, te damos las gracias por haber estado con nosotros para comentar la campaña de Andreita que ojalá que la gente independiente que haya terminado esta campaña se comprometa a seguir ayudando independientemente con el transcurso del tiempo y también esta campaña que se le va a hacer al hogar Don Orione en estas fechas especiales en diciembre, esperando Navidad y de nuevo para sacarle una sonrisa a todas las personas del hogar Don Orione. Así es, Cristiancito. Así que bueno, le agradezco al matinal, cierto que siempre está llano a apoyarnos. Esa es la idea, trabajar en equipo. Como siempre, somos una familia. Así es. Así lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Gracias, Nancita, nuevamente por estar con nosotros. Un besito grande. Un besito grande para ti también y para todos los del Cuento Contigo. Un besito también para ti, Chico. ¡Vamos! Gracias.